¿Qué pasa si el fiscal se está moviendo? Están tomando testimoniales de gente que le agradecemos que se haya acercado a testiguar. Le dijimos que la inseguridad, porque estaba ocurriendo, y ella dijo que la inseguridad era parte de todos, porque nosotros le dijimos que el intendente nos mandó con ella, porque según él no le compete la seguridad. Entonces ella dijo que la seguridad les competía a todos. Y el jefe de la brigada también dijo lo mismo, que era policía, ministerio de seguridad, municipio y gobierno. ¿Han podido reunir con alguien de la municipalidad para plantearle pedidos? Ese día, ya que no quería salir y sabíamos que estaba adentro, entramos. Ingresamos, el intendente nos recibió y primero estaba con un tono altanero, ¿no? Burlesco. Burlesco. Con unos papeles en la mesa y como que no nos estaba dando la importancia que nosotros necesitábamos. Había más de seis hombres rodeándolo, uno de ellos que estaba pegado a él, a su costilla, era Flores, que no nos permitía acercarnos, como que si fuéramos personas violentas. Cuando yo le pregunto por el artículo 47 en específico que habla sobre la prevención ciudadana, él dijo que él no escribió la carta orgánica. Yo no escribí esas ordenanzas, así me lo dijo. Yo le dije, usted las puede acatar porque usted se rige bajo esas ordenanzas. Cuando le pregunté por la ley 4.200, ¿por qué no solicitó ayuda del Ministerio de Seguridad, de Policía y de todos los organismos que necesitábamos que ayudaran? Antes, porque él no está hace cuatro años en el gobierno. Él fue vicegobernador, fue intendente, hace más de diez años está en el gobierno. Entonces me dijo, te voy a recitar una frase del Martín Fierro, cada lechón a su teta para mamar. Entonó altanero. Entonces nosotros le dijimos, pero Viedma es de la provincia. O sea, usted puede pedir a provincia porque Viedma es de la provincia. Te reitero, cada lechón a su teta para mamar. Se comprometió a él a accionar, no lo hizo. Entonces nosotros seguimos viendo que es una tomada de pelo. Y desde el Ministerio de Seguridad nos respondieron que las cámaras que dio Pesati al día de hoy son inutilizables porque entregó la mitad del aparato. O sea, te entregó la cámara, pero es como que yo te entregue el celular y no te entregue el cargador para cargarla. No lo vas a poder usar. O sea, al día de hoy no se pueden usar esas cámaras. Por eso nos dijeron y se comprometieron que desde provincia van a accionar para que haya cámaras. Pero tiene que haber luminarias, tiene que haber un montón de cosas que las tiene que hacer el municipio para que eso se pueda hacer. Para que mi hermana esté tranquila y no le pase nada a mis sobrinos. Porque hasta el día de hoy estamos de la nada nosotras. Muchas gracias, Rami. No, de nada. Gracias a ustedes.